Paisanos, yo de la vida no espero sino atropellos, y que me sea breve lo que me resta. No me la quito para no darles gusto a mis enemigos, mis detractores como les dicen ahora, que son dos, dos opinadores, un huerfanito que no iba a volver a España, y un hippie viejo de Cali, un nadadista que me detesta. El huerfanito opina en el espectador y el nadista en el tiempo, no les pagan, escriben gratis para saciar sus odios, y hacen mal, el odio consume calorías, mejor no usarlo. El nadista está convencido de que a él también le dieron el premio Rómulo Gallegos, pero no, son sus sueños, ni se lo dieron ni se lo darán, porque Maduro lo acaba de suprimir, porque no tienen plata, porque se la robaron toda. Que hombre tan vil es Maduro, un tirano vulgar y asesino, que el señor en su bondad infinita nos lo mate con un dron para bien de Venezuela, aunque después tenga la mesa de la Unidad Democrática. ¿Y para qué tienen esos una mesa? Pues para el banquete presupuestal, que se van a dar apenas tumben al tirano. Para eso instigan a los jóvenes a que salgan a la calle a hacerse matar a manos de la Guardia Nacional y los colectivos chavistas. Del centenar que han matado, ¿y va acaso alguno de ellos detrás de la presidencia? ¿Cómo va Capriles? El culicagado de la gorrita de beisbolista que chiri chiri gesticula. Ninguna. Se hicieron matar por amor a Venezuela. Pobres muchachos, hay que ser uno muy ingenuo para hacerse matar por una patria. Patrias hay muchas, unas doscientas. Las patrias son equipos de fútbol. Vuelvo al señor. De niño estudié con los salesianos que no se lo quitaban de la boca. Que el señor pa' acá, que el señor pa' allá, que el señor lo quiera, que el señor no lo quiera. El señor, el señor, el señor. Pero, ¿cuál señor? Me preguntaba yo. ¿De qué señor estarán hablando? ¿Será de don Arturo Morales? Creía que el señor era don Arturo Morales, el vecino nuestro de la botica Amistad, que lindaba con mi casa. No, era Dios. ¿Y cómo querían esos puras pendejos que adivinara si yo no era un brujo? En ese tiempo no había droguerías, ni siquiera farmacias, boticas. ¿Y saben cómo les decían a los zapatos? Botines. Ahora son tenis. Los últimos zapatos buenos que hizo la humanidad son estos que tengo puestos, con los que me vine de México. Los cuido como las niñas de mis ojos. Solo los uso en las grandes ocasiones como esta. Hoy los viejos andamos de tenis con lucecitas que prenden y apagan. Rojas, verdes, amarillas. Nos vemos mal. ¿Pero qué quieren si no hay zapatos? Ya la humanidad no sabe hacerlos, ni nada. Les ponen a las braguetas cierres de 5 centímetros para economizar en cierre. Y se le enreden ellos al usuario la manguera. A las camisas no les ponen bolsillos, ni a los sacos, ni a los pantalones. Y uno se tiene que meter la plata y las cédulas las medias. En los calzoncillos no caben porque los hacen minúsculos. Para borrar tela y que se vea el comprador muy sexy. Pero ¿para qué queremos vernos sexys por dentro si todos andamos vestidos por fuera? Usen calzoncillos grandes, cómodos como yo. Y el día que tengan función de gala, se los quitan. Y ahí sí se van a ver bien sexys. Y los pantalones entubados, ¿qué me dicen? Como en el Renacimiento, como de Romeo y Julieta. Se mete un viejito artrítico en uno de esos y después ¿cómo sale? Esto se jodió. La humanidad no tiene remedio. ¿A qué no saben? Porque llaman a Dios el Señor. No sabe Francisco. Bergoglio es muy ignorante. Habla italiano porque nació de familia italiana. Y porteño porque nació en el barrio de Flores. No es como su antecesor Benedicto. Hoy Papa Emérito, que sabe latín. Habla en latín con el Espíritu Santo. Un latín es purio, mezclado con palabras de hoy, neologístico. Para decir internet, por ejemplo, dicen internetus. ¿Y qué importa? Para eso son los idiomas, para que se entienda la gente. O están ahí por bonitos. Bueno, les voy a explicar por qué los cristianos llaman a Dios el Señor. Porque en la Septuayinta, la traducción al griego de la Biblia Hebrea, o sea, nuestro Antiguo Testamento, que hicieron 70 traductores en griegos en los siglos III y II a.C. en Alejandría, a Yahvé, el Dios de los judíos, lo tradujeron Kyrie, que en griego quiere decir Señor, como en el Kyrie le hizo un Christe le hizo. ¿Y por qué lo tradujeron así? A esos sí ya no sé, yo tampoco lo sé todo, porque les daría la gana. La botica amistad lindaba pues con nosotros, y era la vez farmacia y casa, la de don Arturo Morales, su mujer y sus hijos. Tenía don Arturo un sellito de caucho con el nombre de la botica, que usaba para sellar las fórmulas magistrales que despachaba, cianuro diluido en yodo para las lombrices de los puntuientos, marihuana para el dolor artrítico, concentrado en siete potencias para los que no se daban abasto con su mujer. Pues bien, cuando el lizado de la Universidad de Antioquia me dio mi diploma de bachiller, en una ceremonia preciosa en el Paraninfo que no se me olvida, me dían firmado y requete firmado, sellado y requete sellado, con sellos y firmas de la Presidencia de la República, del Ministerio de Educación, de la Gobernación de Antioquia, de la Alcaldía de Medellín, de la Rectoría de la Universidad. Saliendo de la ceremonia, corrí a la botica amistad, todavía encorbatado, y le dije al dueño, don Arturo, saca el sello y me lo estampa aquí, al lado de estos, y le firma encima. Y dicho y hecho, le puso el sello y firmó. Me quedó el diploma impresionante. Yo soy muy previsor, orino siempre antes de salir. Me lo inculcó mi mamá de niño y todavía no se me quita el vicio. Los muertos siguen pesando sobre nosotros los vivos hasta que nos entierran. Por eso el Evangelio dice que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo cambian las cosas? A los enemigos hoy les dicen detractores. A los demagogos, populistas. A la herencia, legado. A los antepasados, ancestros. A los sermones, homilías. A los maremotos, tsunamis. A los fanáticos, fundamentalistas. A los militares de alta graduación, altos mandos. A los funcionarios de alto robo, altos cargos. A los guardaespaldas, escoltas. A los policías efectivos. A los preguntones entrevistadores. A los hablamierda analistas. A los protestantes evangélicos. A las putas prepagos. A los maricas gays. Acabaron con el idioma. Me lo putearon. Y me están acabando con Colombia. Todo tumban, todo dañan, todo acaban. Y no me gasto estos zapatos nuevos porque el que no tiene viejo no tiene nuevo. Como decía mi mamá, muy buena mujer. Entre niños y niñas tuvo veinte. Y acabó pirada, como dicen los argentinos. Los alzados que andarán hoy estos pampeanos con su maradona de papa. Papa tendrán, pero no santo. Y nosotros tres. Los dos que nos trae el golio de regalo. Canonizados al vapor por el fast track de santos. Sin abogado del diablo. Y sin haber hecho un solo milagro. Y la madre Laura, mi paisana de Antioquia. Esta sí es muy milagrosa. Con levadura hacía subir el pan. Y a un obispo con mentolín le hizo subir el páculo. Así que ya saben. Cuando no les funcione la de minículo esencial, se encomiendan a ella. Le rezan así. Santa Madre María Laura de Jesús Montoyo Pegui. Hacen el migalagrito que mi mujer está desesperada. Cuentan hasta tres y listo. Quedan como obispo con báculo. Bueno, hasta aquí el primer discurso. Sigue el segundo. Un país en que el Estado renuncia a su obligación esencial de poner orden, impidiendo que los unos atropellen a los otros, y que solo existe para atropellar a él mismo a los ciudadanos con sus trabas y sus impuestos, no es viable. Este es el caso, entre muchos en el mundo, de Colombia. El país que nos cupo en suerte. Aquí no hay más leyes que las de las Macrim y la de todos contra todos, la ley de la selva. Y el Honorable Congreso de la República, entonces, ¿para qué está? Para robar. Quítenles entonces el Honorable a esa partida de hijos de puta. ¿Y qué se puede esperar de la Corte Suprema de Justicia si sus magistrados se venden? ¿Y de los fiscales anticorrupción si extorsionan para archivar investigaciones que no existen? ¿Y de los empleados de la DIAN si se roban la plata de los impuestos en sus mismas oficinas? ¿Y del presidente si se deja sobornar por Odebrecht? Y que cuando una investigación internacional saca a la luz el soborno después de cuatro años, nos sale con que me acabo de enterar y nos pide perdón. Y si no había hecho nada malo, ¿por qué pedía perdón? Vea este. Está como Goptila, el Papa Polaco, que al final de su vida consagrada ser el mal, para seguirse haciendo ver, ya todo babiado y tembloroso, le dio por pedir perdón. Que perdona a los indios, que perdona a los negros, que perdona a los judíos, que perdona a las mujeres, que perdona a Galileo, que perdona a los esclavos. A los gays no les pidió perdón porque era homofóbico. O hoy tan bonita la racachaba, busca con tiara, se le iban a comer los gaysitos. Ahora, en el pudridero de los papas, a donde te chutó la muerte, te están comiendo los gusanos, alimaña. Pobres gusanos, se van a envenenar. Ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, protesto porque yo soy protector de los animales. Los animales son personas como yo, individuos irrepetibles por más vueltas que del mundo. O han visto ustedes dos perros iguales. Todos tienen distintos recuerdos, distintos temores, distintos amores, distintos dolores, como nosotros. Además, el hombre no tiene por qué tener derechos. Esa es una alcahuetería de la Revolución Francesa. Solo deberes. Tres esenciales deberes a saber. Uno, no reproducirse. Dos, no comerse los animales. Y tres, no botar. ¿Trajeron un cuaderno? ¿Qué iban a traer? Anóteles en sus celulares. El cuchito que no tenga celular se los graba en la memoria. En la de arriba, en la de sus neuronas cerebrales. Los tres van con no para hacerles más fácil el aprendizaje. Con que el Señor, con que Dios, con que el Creador del Universo, con que el Quiso Adán, a Eva y a la serpiente. La serpiente tentó a Eva. Eva tentó a Adán y de la tentación nacieron Caín y Abel. No bien, creció Caín y mató a Abel con el seno de un asmo. Y Dios desde arriba dio y lo permitió y no castigó al criminado. Lo dejó ir impune. Y ahora quiere Uribe que le castiguen a los de las FARC. No hombre Uribe, no te metas en enredos que te estás amargando la vida. Relájate, escapa que ya no tuviste ocho años. La impunidad, Uribe, la consagró Dios en el paraíso, junto con el instinto homicida del hombre. Se lo insufruó con un sopro en su alma. Matar estén nosotros como en el pájaro a ser nido. Quítenle la impunidad y la coima al mundo y lo paralizan. Que siga entonces el Congreso de Colombia robando. Que el robo no está reñido con el concepto de patria. Vuelvanles a poner el honorable a esta partida de hijos de puta. Viendo Dios la chambonada que había hecho por la creación del hombre, se dijo. Voy a remediar esto. Y mandó a su hijo Cristo a redimirnos. Lo colgaron los judíos de dos palos y le dieron a beber vinagre. Y después de los dos mil años transcurridos de esa redención, ¿dónde estamos? Aquí en Colombia. Con tres millones de exiliados, seis millones de desplazados, diez millones de subempleados, veinte millones de desempleados, y entre desplazados y subempleados y desempleados, vayan sumando para que tengan la cifra de la miseria en esta potencia emergente, como la llama el sobornado de Odebrecht. Y el mundo igual, los polos derritiéndose, las especies extinguiéndose, el mar ahogándose en millones de toneladas de plástico, las mósferas asfixiándose en el ojil, las calles atestadas, las carreteras atestadas, los aeropuertos atestados, y gente, y gente, y gente, y no encuentro en un plomero. La política que ha degradado desde siempre al hombre, hoy degrada también a la mujer. Le quitó la escoba y la puso a aspirar. ¿Aspira a servir? ¿A quién? A nosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo no sé? Pero sí desde dónde. Desde la presidencia. ¿Y en calidad de qué desea servir desde la presidencia? Pues de presidenta. Este bobo. Alebrestadas por el libertinaje democrático que hoy reina, les dio por creerse superiores al hombre. Y no. Ellas solo son tetrápodas, con un par de miembros inferiores y otro par de miembros superiores. No tienen más. Por lo tanto, no son superiores al hombre. Todavía que tuvieran cinco miembros. A una se le acaba de ocurrir la siguiente fórmula mágica. Ella de presidenta y Uribe de vicepresidente. Bobita, Uribe no va a despifarrar en vos su patrimonio electoral que le costó sudor y sangre. Además, él ya tiene a sus ibanes. Dos. Dos ibanes. Los que se fueron al Perú por el otro cheque de Odebrecht. Millón y medio de dólares. A Santos solo le tocó uno, sin el medio. Se lo gastó en afiches. El papeló al país con sus inies que fije. Por lo menos tuvo el buen gusto de no amenazar con el puño a lo gaitán o a lo balán. Par de huevones. Amenazando con el puño y los mataron. Cuando yo vaya a amenazar, saco una metralleta. Y arma sacada, arma usada. Los cachorritos galán ya crecieron, pero siguen pegados de la teta pública como nacieron. Y no la sueltan. Como un Simonsito Gaviria que también y tampoco. Los cachorritos galán son huérfanos. Simonsito no. Tiene un papá que lo quiere. Y que desde el clóset, sinosamente, maquiavéricamente, manzanillamente, lo promociona. Y ahí va Simonsito para la presidencia, propulsado por su papá con un pelo en culo. El cavernícola Otoñez me demandó por insultos a la religión. Le gané el pleito, le di sopa y seco y de postre le zampé la puta de Babilonia. Mi novela de las prepago. Ya la leyeron. Ya la compraron. Y que esperan, saliendo aquí con una vez, si la encuentran, porque se agota. Oriundo de las cuevas de Altamire de las Jó, donde nació una madre artista, una pintora de misontes. También el curo Otoñez aspira y quiere servir. Anda ahora en campaña, rezándole a Colombia su rosario y oscuridades. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Será Madre de Cristo, huevón, porque Dios no tuvo Madre. ¿No ves que el ex anterior a todo en su calidad de creador del universo? Si hubiera tenido Madre, hombre Otoñez, entonces tu Santa María Virgen habría sido la creadora del universo. Aclarado lo de la Ave María, paso a explicar que Ordoñez el credo y el Padre nuestro. Dice el creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, que habla del cielo y de la tierra, y Jesucristo es su único hijo. Único, dijo único. Y entonces, ¿por qué el Padre nuestro? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestros somos muchos, no uno solo. Yo también entonces soy hijo de Dios Otoñez, respetame. Y si me volvés a demandar por insultos a la religión, te vuelvo a dar sopa y seco. Y esta vez, por daños y perjuicios, te embargo hasta la camándula. Carlos Gostina, más conocido por el alias de Juan Pablo II, polaco de nacimiento y de profesión alimaña, fue a 130 países, entre ellos vino a Colombia, a predicar contra el condón y la interrupción del embarazo, a Azuzar, la paridera, vaca honra, quería que las demás vacas parieran. Durante los 26 años de su papado, desubió a la población mundial 2.200 millones, lo que se tardó la vida en producirlo desde la noche de los tiempos hasta 1930, en que llegó esa cifra. Hoy vamos en 7.400 millones. ¿Qué obsesión la que tenía este hombrecito blancuzco en que siguieran las hijas de Eva en la producción ininterrumpida de Caines y Abeles? El gran desastre ecológico de hoy se debe en última instancia al crecimiento desmesurado de la población humana. Y ahora viene alias Francisco y lo canoniza. Y luego nos sale con que no nos reproduzcamos como conejos. ¿En qué quedamos, Bergoglio? En que sí o en que no, porque sí no es imposible. Eso es Santos, un engaño. Pasado mañana llega a Colombia. Aterriza en Bogotá y se sigue para Villavicencio a salvar la Amazonia, el pulmón del mundo, a enarbolar la bandera verde del ecologista que está de moda para tapar el desastre demográfico que produjo su predecesor Boptila y la pederastia de sus curas y sus obispos. En estos días se están juzgando en Australia el Cardenal Pell, el tercero en la jerarquía vaticana después del Papa y del Secretario de Estado, por haber hecho suyo el precepto de Cristo. Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y de los viejitos no, a mí no me toca el reino de los cielos. Madres de Colombia, maten a sus niños rápidos que todavía están a tiempo porque si los dejan crecer se van a quedar los pobrecitos como yo, sin el reino de los cielos. Qué malo es el niño, le saca los ojos a las ranas y tiraniza a sus papás. Exigente y berrinchudo, el primer verbo que aprende es querer. Lo conjuga desde que se levanta hasta que se apuesta en la primera persona singular que presente indicativo en positivo o en negativo. Yo quiero helado, yo no quiero sopa. Yo no quiero trencito, yo quiero un iPad. Tengo un sobrino-nieto al que la mamá y la abuela lo endiozaron. Nos lo entronizaron como rey de la creación. Tiene cinco años y ya está convertido en un monstruico protagónico en un presidente de Colombia. A fuerza tiene que ser el centro de todo. Se pelota para que vean cómo es. Levanta la pata y orina como un perro. Me invitan a comer. Estamos sentados a la mesa y aparece el rey decito. Quita tu niña y me dice que ese puesto es mío. Según él, todo es de él. No quiero oír más ese pájaro. Grita furioso, cállelo. No quiera a los animales, salió a sus papás. Como el protagonismo lo tiene esquelético, se le transparentan los huesos, le dan canto de torturita a las finas hierbas para que se le aumente la masa muscular. Tiene seis dedos en un pie y cuatro en el otro. Se llama animita. Malditas sean las madres y las abuelas. Y maldito Dios que las hizo. Odio a Dios y a los dueños de hospitales. Dios está más desprestigiado que los partidos políticos. Como permitió las dos guerras mundiales. Como dejó llenar esto de gente. Como cuando uno le reza no oye. Como cuando uno le pide no da. Si da uno agradece, pero si no, no. Al que sí, sí. Al que no, no. Cuarto mandamiento. No recen. Sacan otra vez los celulares, pero no me pidan mi email que no contesto. Y teléfono no tengo. Yo soy más bien telepático. El que me quiera contactar, me piensa. Pongo a los niños, a sus mamás, a sus abuelas y bisabuelas y tatarabuelas sin que me importe que estén vivas o muertas porque lo que yo quiero y por lo que lucho y detrás de lo que voy es la interrupción de la cadena reproductiva. Por eso mi primer mandamiento. No traigan niños al mundo a sufrir que de paso hacen sufrir al prójimo. El infierno son los demás, dijo Sartre. Lo dijo hace 60 años cuando éramos 3 mil millones. ¿Qué diría si resucitara hoy que ya pasamos del doble? Diría, se nos calentó el infierno a más del doble. Más dañino que Attila, que Hitler, que Stalin, que Pol Pot, porque esto por lo menos quitaba y él ponía. En su paso por la vida, el poraco Karol Boptila encarnó en los términos más absolutos el mal. Fue la máxima limaña que logró parir la tierra en su besaña. La limaña en estado puro, la que sin irle ni venirle ni sacar provecho alguno hace el mal porque para eso existe. Con Boptila la historia se supera. Pasó a ser metafísica, ortología, la esencia o vuelta existencia, teología. Ahora de santo le dice San Juan Pablo II. ¿Y dónde está San Juan Pablo I? A ver, donde no hay primero no hay segundo. Canonicen también al Pino Luchani, alias Juan Pablo I, al que envenenó la curia a los 33 días de su dicha con un hipotensor diluido en su sopita. Lo mandaron a cantar al cielo en el coro de los angelitos. Oleadas de africanos hambriados y desesperados volcándose sobre Europa en barquitos que naufragan en el Mediterráneo y se ahogan por millares. Y los que logran llegar desembocan en países ajeros, desembarcan en países hostiles que no los quieren porque sus habitantes, que parecen que están bien, tampoco pueden con su alma. Noche tras noche hablé en los noticieros de televisión y me pregunto ¿a cuántos de estos desventurados ha acogido alias Francisco en el Vaticano? Y se me vienen al recuerdo las varias veces que alias Juan Pablo II fue al centro de África a predicar contra el contón, en plena epidemia del SIDA, en su epicentro, y la leyenda de una de esas vallas que le montaba la avanzada de sus secuaces vaticanos para recibirlo y prepararle el terreno para su prédica. Bienvenidos al banquete de la vida. Banquete esto, el hambre, la enfermedad, los decapitados en África Central a machete un banquete. El único milagro de Boptila por el que su sucesor Bergoglio lo canalizó fue curar una vieja del bar de Parquizo, del que él sufría y del que él murió. ¡Qué hombre tan bueno! A la señora la salvó del dolor y la muerte, y él siguió vivo con su enfermedad, sufriendo para poder ofrecerle su sufrimiento al señor. Al final, sufría en el hospital Gemelli de Roma, el de los millonarios petroleros sauditas, ocupando un piso entero. Bergoglio es igual de falso que Santos. Les toman Fotofinish y empatan. Homofóbico recalcetrante, y bien lo sabe Buenos Aires de la que fue alzobispo, a unos periodistas que lo entrevistaban en su avión, invitados por él en uno de sus primeros viajes papales, cuando le preguntaron por los homosexuales, les contestó, ¿y quién soy yo para juzgarlos? Bergoglio no sabe latín, es istoso y estulto, no tiene tonsura porque no tiene pelo, y donde no hay agua en torno no hay isla. Habla italiano porque nació de papás italianos, lo aprendió en su casa pues, como aprende el burro en el campo a rebuznar. Además del italiano, rebuzna en argentino. En inglés no, sabe decir, I am the hope. No desendió sobrar el Espíritu Santo con sus lenguas de fuego. Provincial de los jesuitas, como empezó, los traicionó cuando llegó. En vez de ponerse Papa Ignacio, se puso Papa Francisco, el santo de los franciscanos, la competencia para hacerse humilde. En la quinta votación del conclave, el Espíritu Santo lo hizo elegir, para no perder a manos de los evangélicos, el último reducto del catolicismo, Latinoamérica. Amente, teólogo materes alquimista, transmute el pan vivo en cuerpo de Cristo. La destrucción del planeta por el atropello del hombre, ecologista Bergoglio, tiene por última causa la expansión demográfica que a sus ojos tila, quien te hizo cardenal y a quien vos hiciste santo. A vos te nombró cardenal predítero de San Roberto Belarmino, que ¿sabes quién fue? El que le entregó a Galileo a la Inquisición. Judas Santos irá al aeropuerto a recibirte y en significar la comedia a los dos Judas. Acto seguido Colombia la novelera, la futbolera, saldrá a las calles en multitudes a aclamarte, te llenará las esplanadas de tus misas y te convertirá en un partido de fútbol. Los judíos, los cristianos y los musulmanes que en conjunto constituyen la mitad del género humano no quieren a los animales. Los dejan, los torturan, los esclavizan, los matan, se los comen. Los matarices judíos los matan en los mataderos kosher, los matarifes cristianos en los mataderos cristianos y los matarifes musulmanes en los mataderos musulmanes. Sus tres religiones competen, compiten como libro sagrado, el levítico, el tercero de la Biblia, el de los sacrificios de animales por los clérigos de la religión judía, los levitas, allá ve que se excitaba con el olor de la carne asada. El creador del mundo arrecho por oler carne asada. El templo de Jerusalén era el gran matadero de Judea, el único y en él los levitas habían montado el monopolio de la carne. Escrito en el siglo VI antes de nosotros por estos carniceros durante el cautiverio del pueblo judío de Babilonia, he ahí en el levítico el primer gran obstáculo para que haya podido surgir una moral en el mundo. Una, la única, sin que haya posibilidad de otra. La que considera como nuestro prójimo, no solo al hombre, sino también a los animales de sistema nervioso complejo por el que sienten el dolor como nosotros, empezando por los que el hombre domesticó. Lo demás son religiones y sectas, incienso y mirna. Medio milenio después de ese libro monstruoso, surgió Cristo, el máximo enjentro de la maldad y de la mentira forjado por la leyenda. ¿Me le pusieron vodka? ¿Cómo pueden tener ustedes, paisanos, como el más bueno de los hombres que haya vivido y pueda ver, como el paradigma del humano, a uno que insultaba con nombres de animales, como cualquier fiel Castro, y que llamaba a los fariseos serpientes, raza de víboras, y que decía que no hay que tirarle las perlas a los cerdos, y que le mandaba decir con sus discípulos a los de Santipas, y ni decirles eso es lo que yo predico y hago milagros y que al tercer día resucito. Las serpientes, los zorros y los cerdos son mis hermanos y los amo. Me nace así, y el que no quiera ver, que no vea, que no vea la sangre que corre a chorros en los mataderos, que no vea los pollos de la industria avícola encerrados en jaulas minúsculas, destrozándose el cuerpo a picotazos por la desesperación, que no vea los cerdos de la industria porcina inmovilizados para que cortense y gastar calorías moviéndose, y que se los siga comiendo para convertirlos en excremento. ¿Cómo pueden llamar industrias a las producciones más de seres inocentes que sienten el dolor como nosotros, como si fueran cosas? ¿O es que nosotros somos cosas? Compañeros nuestros en el dolor de la vida y en el horror de la muerte, los animales son nuestros hermanos, nuestros prójimos. Todo el que siente el dolor como nosotros es nuestro prójimo, y no solo el hombre, como pretendió el loco dañino de Galilea, engendro de la leyenda, hermano de Luzquel. Ustedes nacieron en infamia y en ella se van a morir, porque además de que no ven, no oyen, son paredes. La máxima mentira de la humanidad es el mito de Cristo. Yo lo he demotado en la puta de Babilonia como nadie. Mi vida toda se agota en ese libro para escribirlo así. Empecemos porque no hay un Cristo sino veinte y todos legendarios, ninguno real y todos inventados entre los años cien y trescientos y ninguno antes. De los veinte, tres están en el Nuevo Testamento. El Cristo del Evangelio de Juan, el Cristo de los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y el Cristo de las Epístolas de Pablo. Tres Cristos distintos que la puta de Babilonia, expresión del Apocalipsis, no mía, la gran ramera, la más grande del planeta, la Iglesia, refugio en uno, que es al que le rezan hoy católicos, protestantes y ortodoxos, dos mil y tantos millones. Antes del año cien no hay cristianismo. El que diga que sí, que vaya sacando las pruebas. Y el que diga que Cristo existió, que vaya mostrándome su partida de nacimiento nacimiento firmada por el rey Herodes y autenticada por Poncio Pilatos. Y el que diga que Dios existe, que con su pan se lo coma. La Biblia entera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es un asalto a imbecilidades e inmoralidades. Dios, un monstruo. El cristianismo, un insulto a la inteligencia y a la moral. Su historia, la de una empresa criminal. La curia romana, una mafia. El Papa, un estafador. Sus cardenales, unos travestis degenerados. Su conclave, un congreso de Colombia. Su Cristo, un jitinoco. Su redención, una patochada. La cruz, un par de palos. Sus oraciones, ya se las tengo aquí arriba y después dicen que yo me repito. El Cristo que colgaron los judíos de una cruz no existió. No sigan calumniando a los judíos que con su Hitler tuvieron bastante. Dejen los que sigan sueltos matando palestinos en la tierra prometida a la que les dio Yahvé. Total, la verdadera historia de este pueblo empieza con un genocida, o sué, y con un genocidio el de los cananeos, los habitantes originarios de ese terregal. Antes no hubo estadía los judíos en Egipto, ni cierre del Mar Rojo para que pasaran, ni cuarenta años cruzando el desierto del Sinaí, que hoy lo cruzó uno en un yive en un par de horas. Carnívoros como los cristianos y los musulmanes, los judíos son matarices, carniceros, cuchilleros, malos. También como los cristianos y los musulmanes deshuellan a los porteros, el animal con que simbolizamos la inocencia y la bondad. Mientras siga habiendo judíos, cristianos y musulmanes en la tierra, seguiremos en la infamia como hasta ahora, sin moral, aunque con un montón de religiones. No hay más moral posible que la que se construya sobre el amor a los animales. Pásense de mi lado, paisanos, que nacieron extraviados. Yo también, pero encontré el camino. Se me olvidó algo importante relacionado con la logística de la visita del Papa a Colombia. Tras su encuentro con su homólogo Judas en el aeropuerto, Papa Francisco seguirá para la nunciatura, donde se va a alojar y donde va a almorzar. Le van a dar sobre barriga y a geaco colombianos para que pruebe lo bueno. Ningún problema, él es carnívoro. Él es como San Francisco de Asís, quien contra lo que se cree también comía animales, menos los días de vigilia, como fue estipulado en las regulaciones de su orden. Bienaventurados, cerdos y pollos de Colombia, porque gracias a la voluntad cristiana y muy en especial a la católica, os van a convertir en mierda de Papa. Los muchachos que me dio la vida se envejecieron. Los libros que escribí no valen nada, pero la contraposición que les estoy haciendo de mi amor por los animales, frente al ser monstruoso que ha perpetuado el desprecio del hombre por ellos y que dama en Cristo que dará. Hoy ya hay jóvenes que se enfrentan a la policía para impedir las comidas de todos. Y niños veganos que ni siquiera comen mantequilla, ni queso, ni toman leche. Niños y jóvenes intensables cuando yo nací, como cúnte el mal, cúnte el bien. Estos niños y estos jóvenes me encienden la esperanza. ¡Bravo! La felicidad en este mundo de dolor se me hace impública, pero a veces me llega, como la que he vivido ahora, en estos momentos pasados con ustedes. Que la vida les sea leve y que alcancen la paz del alma, es lo que les deseo. Y mucha suerte. ¡Aplausos! Gracias.